Con Víctor González y equipo. Con Víctor González. De lunes a viernes, por Porterix. Hoy nos desayunamos en una solicitada de la Sociedad Rural de Rosario que dice, fuera de la ley nada, derecho de exportación o retenciones. Los tiempos que vivimos nos demandan reclamar lo que parece obvio, el cumplimiento de la ley. En un estado donde el gobierno incumple la ley madre, la constitución nacional y no respeta el sistema republicano, dice este comunicado. Hace 20 años fuimos requeridos a un aporte extraordinario, las retenciones, para auxiliar al Estado y la sociedad tanto de una crisis como el 2001. Desde ese momento a la fecha hemos aportado no menos de 190.000, o creo que sería 190 billones, después me va a corregir el entrevistado de dólares, mal utilizados en generar un estado cada día mayor, empobreciendo a la población, quitando la dignidad. El coblo legítimo de las retenciones finalizó el 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, el gobierno decidió mediante el decreto 851 barra 2021, el 14 del 12 del 21. Y sin tener facultad alguna, legal, para tal accionar, es decir, ha sido una medida que desobedece la ley, ya que este hecho tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Este hecho dio lugar a la acción judicial, a los productores ante la justicia federal, para poner fin a tal ilicitud. Esta fue atendida por el juez federal de Junín, el doctor Plou, y de conformidad a las leyes vigentes el 16 del 8 del 22, dictaminó que las retenciones, a, resultan impuestos establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional sin intervención del Poder Legislativo Nacional, lo que es inconstitucional, porque no puede exigirse carga tributaria sin la preexistencia de una ley formal y material emanada del Congreso. B, dice el fallo judicial, asimismo que cualquier hipotética rectificación del decreto 851 por parte del Congreso Nacional, solo puede tener efecto hacia el futuro. Y C, dictó sentencia declarando ilícito directamente el decreto por el cual siguen teniendo retenciones este año la gente del Gobierno. Por eso la Sociedad Rural de Rosario hace un urgente llamado al Gobierno Nacional para que respete este fallo judicial y arbitre los mecanismos de ajustarse a la legalidad o arbitre los mecanismos que ajuste esta ilegalidad actual. De igual modo, insta a la población, miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional, a respetar, tomar conciencia de la necesidad de respeto a las leyes y la Constitución Nacional para beneficio de la sociedad argentina en su conjunto. Servimos a la patria mejorando su producción, finaliza este comunicado de la Sociedad Rural Argentina. Nosotros estamos en comunicación con el señor José Julio Oqui, vocal de la Sociedad Rural de Rosario. José Julio, ¿cómo le va? Horacio Moglia lo saluda desde aquí, desde Vorterix. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias Horacio. Buenos días para su audiencia también. Bueno, ha sido muy amable. No sabíamos de un fallo judicial de esta naturaleza y en este marco, digo yo, entonces, en teoría, durante todo este año, el Gobierno Nacional no podría haberle aplicado las retenciones. Entendiendo esto, ¿no? O no está firme este fallo. No, no. Mire, no está en la última etapa, por lo tanto, estaría en proceso de apelación. Yo no tuve contacto directo con, en este caso, porque yo venía, nosotros veníamos siguiendo ya, en enero habíamos empezado nuestra sociedad con el fin de hacer un amparo, que arrancó con la Sociedad Rural de Río Cuarto, en Córdoba, en el sede del doctor Bustos Fierro. Este fallo, después, posteriormente, tuvo otro de una sociedad rural del interior y, finalmente, cada uno de estos por su vía, la gente de Junín presentó su fallo. Lo que pasa es que el juez de Junín, supongo, con todos los antecedentes que ya había, incluso hizo un análisis que es muy importante porque mientras en Córdoba aceptaron a la Sociedad Rural como el órgano representativo de todos los productores agropecuarios, permitiendo el proceso colectivo acá en cambio de Junín, dijo que la diferente cantidad de intereses y la complejidad de la naturaleza del mismo impedía que hubiera un reclamo homogéneo porque el fallo de Córdoba ponía en el mismo nivel a los productores biodiesel, a la aceitera y a los productores y somos sujetos bien diferentes en cuanto a nuestra responsabilidad tributaria. Entonces, este fallo de Junín ha sido terminante porque, a diferente, en Córdoba, les cuento para que tenga comparativamente la diferencia, en Córdoba, por ejemplo, le corrió vista al Ejecutivo para que fundamente. Y acá en Junín, directamente, por vía del antecedente de un fallo de la Corte Suprema del 2014, que fue la camaronera patagónica, Sociedad Anónima, que ya está firme, dijo el juez, yo invoco un fallo que ya está firme con sentencia de la Corte Suprema y condenó a la AFIP que entiendo, no sé si ha apelado, porque se le hace muy difícil, porque no solo carece de elemento material y objetivo, sino que este fallo vino a terminar con una discusión que el elemento percutido, esto es quién realmente paga en forma material el impuesto, es el productor y nunca la exportadora. Pero, por cierto, que las exportadoras son las que ponen el dinero. Y entonces me dirá usted cómo es. Bueno, el gobierno tendió su trampa con esto, lamentablemente. ¿Por qué? Porque al establecer un FAS por vía del Ministerio, que es el con el cual le fija el precio a pagar a todos las concentradoras de grano, cooperativa, a copiadores privados, ahí en ese cálculo establece cuánto es lo que le queda al productor previo pago de la retención. Entonces, el exportador simplemente sabe que la parte que no le paga, que le corresponde sobre el precio del FOS, es en lo que el gobierno se queda. Entonces, desnuda el mecanismo implícito. Y además, otra cosa importante, cuando la ley de seguridad alimentaria, estas leyes de seguridad que sacaron, la 27.5.11, que fue la de solidaridad social, allí en un artículo, si mal no recuerdo, del 52, establecía la compensación a los pequeños productores por una carga tributaria que suponía de muy difícil sollevar al pequeño productor. Es decir, que el mismo Ejecutivo reconoce que el que paga esto es el productor. El problema concreto, como usted lo detalló, es que ese derecho venció el 31 de diciembre del 2021. Entonces, desde el primer día de enero que se comercializó, todos los granos estaban exentos de retenciones. Independientemente de la retención cambiaria, que hoy es el mayor problema que tenemos. Pero esto en cuanto a la existencia de los derechos de exportación o conocida como retención, ahora. Entonces, vamos para atrás. Todo lo que liquidó el campo durante el 2021, 2022, en teoría, la AFIP tendría que devolverle el dinero? Grave, pero sí. Ahí lo establece el fallo. Después, si es de su gusto, nosotros hemos hecho, para no, digamos, un fárrago de 30 páginas, lo hemos condensado en un memo como para que el productor del periodismo tenga todo en forma sintética. Y ahí dice claramente que debe la reposición el que le compró el productor, lo cual va a ser un problema que no se está hablando, Horacio. ¿Por qué? Porque el que va a tener que devolver es el acopiador primario. No es cierto, no voy a hacer nombre de la firma de Entre Ríos. Pero, ¿qué pasa? El Código Civil no le dice en ninguna parte, a ninguna... ¿Cuál es el acopiador primario de Entre Ríos? Decime el nombre. Y, por ejemplo, qué sé yo, una firma de Diamante, o de Victoria, o de Gualeguay, por ejemplo, podríamos decir la cooperativa de Aranguren, se me ocurre alguna. Bueno, esa es la que va a tener que enfrentar al productor para devolverle el dinero. Después, él tendrá que... Y acá hay otro problema. Y él tendrá que ir contra el exportador si es que lo exportó. Y si no lo exportó y se lo vendió a un chanchero, a un pollero, a un filotero, va a tener que ir contra ese que se lo vio para recuperar lo que no debía haber pagado. Se arma una cadena bastante compleja de todo lo que viene acá si este fallo queda firme. Por cierto, quiero, porque a lo mejor puede haber productores, que cada uno de los productores, de acuerdo a este fallo, se tiene que presentar a la justicia. Ya no hay una representación colectiva como se establecía en Córdoba. Es verdaderamente un problema serio el que se va a originar. Es una pelea, perdón, entre ustedes, entre haber integrantes de la misma cadena de exportación. Es decir, se van a terminar sacando los ojos entre ustedes mismos. Ese es el problema. No, esto es más o menos como un choque en cadena, Horacio. Es un choque en cadena, vio lo expresado. Claro, usted repite contra el de atrás, el de atrás repite contra el otro y el de arriba que el Estado te va a decir, minga, te voy a volver si no tengo un preso. Y bueno, yo más o menos pienso como esto, pero se va a generar de vuelta otro juicio. Yo por eso creo que acá tiene que haber, hay innumerable cantidad de soluciones y esto es lo que digo, no lo digo por la organización en la que estoy, sino simplemente una posibilidad que yo veo como racional y cierta. establecer un crédito fiscal a valor constante sostenido en el tiempo para que el productor pueda usar ese crédito en las futuras obligaciones fiscales que tenga y esto se tome como un anticipo. Yo creo que esta es la solución más razonal, pero esto, repito, es una opinión personal mía, ¿me comprende? No hay otra solución. Me quedé pensando, no sabía que estaba todo este... Y a todo esto todavía el tema de las retenciones o llámalo como quieran, el tema de los derechos de exportación todavía no ha sido tratado por el Congreso. Bueno, acá le... A ver, y este es otro problema, este es otro problema de los problemas que tiene el gobierno. Usted recordará la mentada 125, ¿no es cierto, Horacio? Bueno, el gobierno cuando vio que por decreto no podía poner esas retenciones móviles, mandó al Congreso que lo legitime. La Cámara de Diputados tuvo éxito y en la Cámara de Senadores fue el famoso no positivo. No positivo del muchacho. Bueno, el gobierno, el gobierno hubiera podido mandar este decreto, pero ¿sabe qué? Era una confesión de parte explícita que daba directamente, dejaba firme. Sin embargo, aún es una confesión de parte que envíe ahora en septiembre que empiece la ejecución del proyecto la restauración de estas retenciones que está aplicando por decreto. ¿De cuánta plata estamos hablando, Oki? ¿De cuánta plata estamos hablando que teóricamente estuvo mal retenido si este fallo está firme? De lo cual el Estado argentino va a tener, o sea, todos nosotros, vamos a tener que dar un crédito fiscal abierto que no hay o no se tiene y no sé cómo miércoles se lo van a recomponer. ¿De cuánta guita estamos hablando? O sea, tras que no hay dólares encima ahora se lo debemos. Sí, Horacio, es cierto lo que usted dice, yo no tengo una estimación concreta. Aparte vas a hacer quebrar las intermedias, Oki, a ver, vos lo vas a demandar a la de Aranguren, por decirte aquí, el productor de acá, el de Aranguren, vos vas a mandar, no sé, ya no está Vicentín, pero van a terminar demandando a Cargill, Vicentín, y el otro van a terminar demandando al Estado que el Estado le va a decir pero matate, no te voy a devolver nada porque no tengo, te doy el bono este de bono cobras más, el bono 14, 14, 20, 20, del cobrate si podés. Y entonces terminan todos quebrados, ¿cómo se arregla eso? Bueno, que esto, mire Horacio. Son dos años de retanciones tomadas, ilegales. No, dos años no por suerte, dos años no por suerte, esto va desde el primero de enero de este año hasta el momento, por eso el gobierno está apuradísimo en la... Porque usted recuerda cuando se cayó el proyecto de presupuesto en el 2021, en diciembre, recordará cómo fue el escenario. A los dos o tres días el gobierno mandó hacia la legislatura y en particular a los opositores el pedido de que se ratifique por ley el decreto y la legislatura le dijo que no. Y ese es uno de los argumentos que también pone el fallo en el fallo el juez, que dice que ese decreto que el gobierno intentó que se apruebe por fuera de la ley de presupuesto fue rechazado por la legislatura. Entonces, como usted ve, como verá, ahora yo acá se ha producido una serie de conjunciones que ponen al gobierno en una situación muy difícil. Así también... Al gobierno no, nos pone a todos en jaque, que es el gobierno solo, si no hay un peso está llato por las nubes y encima ahora nos estamos dando cuenta que encima retuvieron de manera ilegal o ilícita tanta plata. y ahora en el medio de esto le está pidiendo masa le está pidiendo que ustedes pongan más plata, que liquiden más y están negociando esto. No entiendo nada entonces. Bueno, no solo vos, no lo entendemos nosotros, pero a su hecho hay un economista acá, Rosario, que el otro día sacó un artículo que más o menos trato de reproducirlo así sintéticamente. ya se ha vendido el 50% de la cosecha de la soja, se ha vendido aproximadamente el 70% de la cosecha de maíz y se ha vendido el 80%, 85% de maíz. Y el gobierno está queriendo establecer un dólar diferenciado entre el productor que tiene maíz, que tiene trigo y el que tiene soja. Donde al productor que tiene soja para entusiasmarlo con la posibilidad de vender le promete un dólar cercano al paralelo al dólar bolsa al dólar med. ¿Verdad? Lo cual ya constituye un hecho discriminatorio hacia el otro. Pero vamos ahora suponiendo que dejemos de lado esta cuestión. De acuerdo a lo que más o menos hizo el economista del cálculo, eso significaría que el gobierno va a recaudar 1.600 millones de dólares. Pero, para comprar eso necesitaría emitir 350 mil millones de pesos que representa aproximadamente el 9% de la base monetaria. ¿Y sabe qué tiene que hacer? Emitir las famosas letes y subir la tasa a cifras astronómicas para que no se vaya al dólar o sea, realmente estamos en una situación compleja, Horacio. Entonces, yo les hago una suerte de comentario. Usted recuerde que por febrero la soja estuvo a 640 dólares la tonelada, hoy está casi 80 dólares más abajo y el productor no la vendió. No la vendió porque necesita tener certeza de un instrumento que le permita financiar su actividad y eso el Estado no se lo estaba dando. Entonces, ahora, toda esta acumulación de soja se debe a que el productor decidió financiarse ir vendiendo de a poco. Es un problema muy complejo Horacio en el que estamos. Yo te tomo esto y te dejo un reclamo también. Sí. Yo quiero ver también la sociedad rural y las otras federaciones que se presenten y denuncien a quienes están haciendo la quema de pastizales porque eso nos mata a todos. Totalmente de acuerdo. Y ustedes saben bien con nombre y apellidos quienes son. No, no. Acá yo les quiero decir. Yo te banco todas las de la legalidad, las de la producción, banco el campo, banco todo. No me banco esa. No, no. Escúcheme. Yo les quiero recordar algo. Si usted, porque ha visto que se perdió la quema de pastizales. Acá hubo una empresa agroalimentaria. Me perdí. Casi me muero. Viajando con mi familia y todo, casi me muero. Casi me pierdo, no. Casi me muero el cielo. Y yo fui un duro opositor porque eso realmente ese emprendimiento iba contra la naturaleza misma de los humedales. Y los humedales, Horacio, para todo, son como una especie de esponja que se encarga de absorber humedad cuando hay en exceso y liberarla cuando hay defecto. y así estamos con más de 90 días de sequía. No crea que todos los productores pinzan igual. Al contrario. Y estamos, yo hago hincapié en el cambio climático que muchos creen. Sí, pero ahí hay gente incendiando. El cambio climático deja de otro lado. Hemos apresado a no menos 10 personas que están andale con la mechita, eh. Al que está fuera de la ley no lo defiendo. Y es la gran mayoría. Amigos, un abrazo grande. Bueno, Macaludo, gracias, muy amable por su atención. Gracias.